La asambleísta Bayron Maldonado en su intervención, él representa la provincia de Loja. Sustuvo además que el gobierno tiene buenas intenciones y se debe ser parte de la solución. En este momento, una nueva intervención en el pleno, la asambleísta Lenin Barreto. Ninguna obra, ninguna buena noticia tuvimos los manavitas. Estamos relegados por la indolencia y la mediocridad de este gobierno. Tras diez años de gobierno, tras diez años intentándolo, Guillermo Lazo cumplió su capricho. Llegar a la presidencia del Ecuador, prometiendo mucho a muchos sectores, perdón, mintiendo mucho a muchos sectores. Pues su gobierno ha sido solamente la continuación del nefasto legado de Lenín Moreno. Dijo en un inicio que tenía un plan que en cien minutos solucionaba absolutamente todos los problemas del Ecuador. Posteriormente ya no eran cien minutos, que en cien días arreglaba todo. Han pasado cuatrocientos siete días y lo único que ha hecho es profundizar la crisis económica, social y humanitaria en el país. Y no solamente eso, no le ha bastado eso, ha reprimido cruelmente la vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas que se manifiestan clamando por un cambio para sobrevivir, ni siquiera para vivir, para sobrevivir. En este punto, inclusive hasta sus aliados naturales han estado en contra del gobierno de Guillermo, bueno, lo mismo es de Guillermo Lazo. Este capricho le ha salido caro al país y no me refiero a aspectos solamente económicos. Claro que ha destruido la economía del país, sino también ha destruido la sociedad, ha destruido las familias, ha destruido las instituciones. No hay salud, no hay educación, no hay seguridad, no hay bienestar. Tampoco hay respeto a los derechos humanos. Presidente Lazo, su gobierno está destruyendo lo poco que sobrevivió al gobierno de Lenín Moreno. Le vuelvo a repetir. Ya cumplió su capricho. Ya logró alcanzar la más alta distinción que puede tener cualquiera, que podemos tener los ecuatorianos. Nos vamos todos. Que nadie se quede. Si usted desea, presidente, llévese la banda presidencial y colóquela en el mejor lugar, en la mejor ubicación, en su mansión. O si usted desea, colóquela en alguno de los cientos de paraísos fiscales, de los cientos de bienes que usted tiene en los paraísos fiscales. Usted estará orgulloso de aquello. El pueblo ya no aguanta más. Llevamos 14 días de paro. Cantor 16 días en los que su gobierno está manchado, las manos subieron, está manchado de sangre. Y claro que todos hacemos un llamado al diálogo. Nadie se puede negar aquello. Es más, la semana pasada de este pleno de la Asamblea Nacional solicitamos ser intermediarios, pero un diálogo real. Porque este gobierno lo único que dialoga es apuntando con rifle y con gases lacrimógenos a la cabeza de los pueblos, del pueblo ecuatoriano. Ya no siga masacrando más al pueblo. Cumpla con sus promesas de campaña. Al menos, al menos haga eso. Sabemos de su mediocridad. Sabemos de su falta de capacidad. Así como la de su equipo de gobierno y algunos de sus asambleístas, que ya hasta son memes. Sabemos que su gobierno no va a hacer cosas trascendentales para el bienestar de los ecuatorianos. Al menos brinde las condiciones básicas y mínimas para vivir. Y si no es capaz, váyase. Nos vamos todo. Si usted se afirma el decreto, nos vamos todo de muerte cruzada. O nosotros también deciremos eso en este pleno. Compañeros y compañeras asambleístas. ¿Cuántas familias más tienen que llorar la muerte de sus familiares? ¿Cuántos ojos más deben perder los ciudadanos, los manifestantes? ¿Cuántos niños más tienen que asfixiarse por la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? ¿Cuántos días más tiene que ser masacrado el pueblo ecuatoriano? Actuemos, señoras asambleístas, compañeras asambleístas. Porque el pueblo nos eligió. Y es el momento de demostrarles que somos dignos representantes suyos. Todo el pueblo ecuatoriano, de manera general, la petición es clara. Nos vamos todos. Muerte cruzada ya. Recuerde, presidente, que usted fue quien comenzó a amenazar a esta Asamblea Nacional con una muerte cruzada. Algunos lacayos aquí presentes aplaudían cual focas de circo. Nosotros siempre, como Revolución Ciudadana, como bancada de Unión por la Esperanza, dijimos, vamos al presidente adelante, sin miedo, firme este decreto de una vez por todas. Nos vamos todos. Lo ratificamos ahora. No lo hizo. Le dio miedo. ¿Será que no confía o sabe? ¿Está seguro que no va a ser beneficiado en esta ocasión por el voto popular? Estamos seguros que no. Y ahora la Asamblea activa un mismo mecanismo. Y sus asambleístas nos llaman golpistas. ¿Acaso no somos conscientes, compañeros y compañeras asambleístas, que nos debemos al pueblo? Y a cada una de estas curules de la Asamblea Nacional, no nos pertenece, le pertenece a nuestros mandantes. Nosotros, como bancada de Unes, nos hemos mantenido coherentes y repetimos. Si usted no quiere que esta Asamblea le instituyan, presidente, adelante, no tema, firme el decreto de muerte cruzada. Y así, democráticamente, las urnas, veremos quién es quién. El pueblo pide votos, no pide balas. Muchas gracias, señora vicepresidenta.